¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! Vamos a estar al jurado de la competencia, por favor. Norita Rodríguez, voto secreto para la pareja adelante. Muy buenas noches, Patti, Fran, daís y caballero, la coreógrafa, bienvenidos a la pista. También buenas noches, público, munición, alegre. Gran ritmo a esto, me encanta. Chicos realmente están mejorando. Fran, de hecho sabemos que sos un excelente bailarín. Me encantó que le hayas contado. ¡Un, dos, tres, cuatro! Me encantó porque entre dientes, como todo un profesional con la sonrisa puesta, él iba contándole el ritmo a Patti. Creo que ese fue el secreto. A lo mejor ella se va de tiempo, entonces ese era el secreto de Aisy muy bien. Esa instrucción fue fantástica. La coreografía bien cuadrada, justamente para que ella pueda seguir el ritmo. La música súper bien la eligieron porque al ser cuadrada es fácil de que ella pueda seguir. Encontraron la fórmula mágica. Música cuadrada, él te cuenta el ritmo, nada más saltaba a esto. Yo creo que va mejorando. Patti va mejorando. Me gustó tu pirueta. ¿Fue Andeor o Andean? Porque al mirar por el monitor veo del revés, entonces fue para adentro o para afuera. ¿Andeor o Andean? Fue la pirueta. Andeor. Tu pirueta Andeor me encantó. Mi nota la van a saber después. Bueno, voto secreto, sí, Fran. Gracias, Anarita, por darte cuenta. Bueno, perfecto. Muchas gracias, eh. Date vuelta, por favor. Mirá lo que dice la camiseta de Fran. Pegá la vuelta, por favor. Por favor, mirá. Gauto, dice. Gauto. Señora Gauto, por favor, vamos con la calificación. Bueno. Me encanta porque así se presta más a que todos los participantes digan, ay, mirá como le chupa la media. ¿Verdad? Y mirá como yo acepto un punto más. Aprendan. Aprendan. Aprendan a ser respetuosos. Y yo solamente por ese lado. No soporto la mala educación. Y yo estoy aquí para puntuar. Así es que tienen que saber aceptar las críticas también, por favor. Y si no aceptan, bueno, lo siento, yo seguiré estando aquí en este lugar hasta diciembre. Hola. Bueno. Bueno, vamos con bienvenidos al show. Actitud. Cero humildad. Me encanta. Seguridad. Eso habla bien. Cuando uno tiene cero humildad es porque uno está seguro. Y sobre todo porque va a seguir creciendo. Porque a veces que tiene mucho sentimiento de culpa entonces esa culpa te hace decir siempre no sé, muchas cosas que no tienen sentido. Llega al stage y manda saludos ahí enfrente y a la persona que está ahí y ahí. Y nada. Y se olvida de proyectar eso. Los saludos en todo caso rápido y al final. ¿Verdad? Y tenés muchas ganas de crecer, Pati. Eso me puedo dar cuenta. Tenía que haber sido ocho. Sumó lo de cero humildad. Uno más. Mirá. Y aparte no te dejas vencer. Uno más. Y aparte como no hay once. ¡Bien! ¡Bien! Yo insisto que al terminar el ciclo del baile tendría que hacer terapia. Yo tengo que hacer terapia. Recuerdo que Milba en el rock and roll le puso uno y ahora le puso diez. Yo también le puso uno. Si creen que yo... ¡Uh! Crecimiento impresionante del baile, ¿no? Si creen que yo estoy loca eso es música para mis oídos. ¡Bien! Bueno, vamos al señor Melameda. Adelante, Raúl, por favor. No, es locura, muñeca. Es bipolaridad nomás. Del uno al diez. No es locura. Aún. Vos sabés que con ese bozarrón que tiene Raúl. ¡Uh! Ya va a acordar de Calé, ¿verdad? Yo siento que estoy en el Congreso. Y hoy es el once de septiembre. Me hizo pensar en esta fecha tan especial del coloradismo eterno y democrático. ¡Qué raro! ¡Ja! El once de septiembre. Bueno, muñeca. No, pensé que iba a hablar de las torres gemelas. No, no, no. Ahí vamos tan bien con el español. Tengo que ir al baile, tengo que ir a juzgar lo que hicieron. Yo no voy a juzgar la conducta ni voy a hacer un análisis psicológico ni mucho menos pero voy a empezar por esto. Hola, Patti, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Quieres beso o la mano nomás? Quiero beso, muñeca. Beso. ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Se dan cuenta que ella es amable? ¿Se dan cuenta que ella saluda? ¿Quién dice que Patti no saluda? Mirá qué amable. ¿Quién dice que Patti no saluda? No puedo creer. ¡Qué amable! Espero que el próximo beso sea un poco más cariñoso. Esto fue muy formal, lo te agradezco mucho. Realmente. ¡Qué fabulosa! ¿Qué tengo que decir? Truco o levantada que me digan los expertos del jurado. Levantada es lo correcto. Eso que hicieron me impresionó, fabuloso. El final es característico de los juegos de las forristas. Generalmente hacen eso, de subir a los hombros y mientras más alto sea, claro, en las exhibiciones, mientras más alto sea, más habilidad tiene. Eso es lo que quisieron imitar. ¡Pran! ¡Pran! No me pasa desapercibido. Espero que la próxima ya sea diez Melamed, no sé. Ocho es mi caliente. Ocho, señor Raúl. Tenemos dieciocho hasta ahora. Más el secreto. Vamos, Lili, adelante, por favor. Muy buenas noches, chicos. Hola, Patti. Hola, Patti. Hola, Fran. Hola, la coach. Daisy. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, se los veo muy concentrados para hacer nueva pareja. Están súper bien. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola. Te aguanto un de boda. A mí me encantó. Y tu actitud, vos sabés que otra en tu lugar se pondría a llorar ahí en la esquina, a quejarse con Alejandro. Estú es el congelene, con todo el mundo. Sin embargo, vos estás acá, lista, y estás metidísima en el show. Para mí, esta noche es un día. 28 puntos hasta ahora. Impresionante, impresionante. Maestro Calderini, por favor, calificación, vamos. Participante, buenas noches. Mi nota en este caso sería más para la coreógrafa que me gustó lo que puso con ustedes. muy buen trabajo de ella. En segundo lugar, por Fran, que le da fuerza a este trabajo. También, Pati, muy bien está. Pero yo, antes de poner la nota, me gustaría, yo pondría, por ejemplo, a Pati, Guadalupe y Carmiña en una licuadora. Tal vez salga una bailarina que sea un poco simpática. Eso es lo que me falta, esa alegría de una de las tres. Porque las tres no me dicen nada. La cara de Carmiña, de Guadalupe, la tuya. Y esto es danza, esto es arte. Perdón, Calderini, ¿qué quiere que le diga con la cara? ¿Puedo escribir la cara que tiene con la cara? Que disfrute, así, así como entra, no me dice nada por al bailar. ¿Qué quiere una boca orgásmica usted? No, no, no. Que la coreógrafa trabaje más con ella la expresión. Fran no hizo boca orgásmica. El arte es una expresión. La cara no me dice nada ella cuando baila, eso. ¿Qué cara hay que poner? ¿Qué cara? No, no, es cara. Eso es el trabajo de la coreógrafa. Claro, eso, aquí estoy yo, así como te dice Milba, pero yo no veo esas cosas, aquí estoy. Estás bailando porque te pusieron un mal de cara. Mirá la sonrisa que tiene, Calderini. Bueno, ría, pero hay que interpretar, la danza es expresión, es tu cara, tu rostro, tu cuerpo. Sería un nuevo paso en mi clase porque ahora estoy aprendiendo a memorizar primero que no es nada fácil. Ahora, el ritmo y la fuerza. Póngale cara de triste a Calderini. Está bien, eso sí. Póngale cara de feliz. ¿Se da cuenta que tiene presión, Calderini? ¿Y cara orgásmica cómo sería? Esa no me sale en la tele, no me sale. No me sale en la tele. ¿La orgásmica no le sale? ¿Y cómo harías cuando bailas El Caño, por ejemplo? Algo de eso. Según la señora Eva, hay que hacer algo de eso. Y voy a ver cuando venga el baile El Caño. Ah, bueno, muy bien. Mientras tanto, no me preocupo. Voy a esperar. Muy bien. Esta es mi nota. Siete de Calderini. Bien, eh.